¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y hoy voy a hacer un video un poquito diferente. Como ya habrán leído el título del video, hoy les voy a mostrar mi colección de base de maquillaje y les voy a contar un poquito mi experiencia con cada una de ellas y qué base les recomiendo según sus necesidades o tipo de piel. Pero antes de comenzar, no se olviden que tenemos un sorteo en Instagram y en Facebook. Pueden participar hasta el 21 de diciembre, el 22, que es sábado, vamos a estar haciendo el sorteo. Y se pueden ganar una cajita, que es esta de acá, con muchos productos para un solo ganador. Todos los productos los estoy mostrando en el video que dejé en Instagram, así que pueden pasar a verlo. El link se lo voy a dejar acá abajito. Y bueno chicos, ahora sí, vamos a comenzar. Y la primera base que les quiero mostrar es esta de acá, que es de Unique. Es la Perfect Cover y es una base matificante que tiene factor de protección solar del 12 y viene 30 gramos. Esta es una de las primeras bases que yo usé, por no decir la primera. Y bueno, la verdad me gusta mucho porque tiene cobertura media y su periodo de duración es más o menos entre 6 a 8 horas. Sí es necesario que lo fijes con polvo, pero no mucho, o sea, solo un poquito. Pero mientras van pasando las horas, sí siento, o al menos en mí, sentía que botaba un poquito de oleosidad. Entonces necesitaba usar esos papelitos matificantes que absorben la grasita. La absorbía y luego me volvía a matificar con polvos compactos. Pero me gusta mucho porque tiene factor de protección solar. Entonces a veces mucho nos fijamos en que nos cubra nuestras imperfecciones o las manchitas o que emparece el tono de nuestra piel. Pero muy pocas veces nos enfocamos en que nuestra base tenga factor de protección solar. Y cuando estamos en la calle o incluso en nuestro trabajo, si trabajas frente a una computadora, todas esas luces o los foquitos o lo que sea, la luz de donde venga, te maltrata la piel. Si no es a corto, es a mediano o a largo plazo. Entonces me gusta mucho porque tiene factor de protección solar. Pero yo no la estoy usando porque estoy probando otras bases. Pero sí, sí la volvería a comprar, me gusta mucho. Y maneja, me parece, que cinco tonos. Aparte de que Unique tiene tres líneas de base. Tiene una que es para pieles secas y esa base es hidratante. Esta de acá que es para pieles mixtas a grasas, que es matificante. Y hay otra base que es para pieles maduras que me parece que se llama la línea Elixir de Vida o algo así. Pero sí son muy buenas. Mi mamá, por ejemplo, usa esa, la de Elixir, y le da muy bien. También maneja sus rangos de colores, son súper buenos. A mí me gustan mucho, así que recomendada. Otra cosa que me gusta de esta base es que tiene un dispensador. Creo que ya no va a salir. A ver, vamos a ver. Ya no hay. Pero tiene un dispensador, entonces como que vas calculando qué cantidad vas a utilizar y no estropeas lo demás o no se contamina porque está todo selladito. Ah, y el empaque es de vidrio, así que hay que tener cuidado. Si es que se te cae o algo así, pues se te puede romper. A mí se me ha caído como dos veces, pero nunca se me ha roto. Así que podemos decir que el empaque es un poquito resistente. Pero bueno, sí, esta es la primera base que usé. La Perfect Cover de Unique. La segunda base que les quiero mostrar es esta de BH Cosmetics, que es la Liquid Foundation. Es una base bastante hidratante. A mí no me caía tan bien, a menos que la use en invierno y la selle con polvo. Porque en el verano, obviamente, nuestra piel empieza a botar más velocidad, comenzamos a sudar y esas bases hidratantes a mí no me caen tan bien en verano. En invierno sí, porque a veces mi piel un poquito se reseca. La cobertura de esta base es de media a baja. Para llegar a tener cobertura media, tendrías que echarle dos capitas. Y bueno, la verdad, yo no la volvería a comprar porque uno que es muy hidratante y a mí no me gustan tanto las bases muy hidratantes. Otro que no tiene tan buena cobertura. O sea, la puedes usar, por ejemplo, si es que no tienes muchas imperfecciones o no quieres cubrir mucho. Y bueno, si tienes la piel seca, obviamente te la recomiendo. Ah, y otra cosa que no me gustaba era de que... Tiene un olor medio raro. Tiene un olor medio raro, la verdad. No me gusta mucho. Otra cosa que me gusta de esta base es que también viene con su dosificador. Así que solo sacas la cantidad necesaria. Y bueno, si tienes piel seca y no te fastidia el olor de esta base y no tienes muchas cosas que cubrir, entonces es excelente para ti. La tercera base que les quiero mostrar es esta de acá, que es de Anastasia Beverly Hills. Y me parece que esta base ya está descontinuada porque ya no la encuentro en la página web de Anastasia. Esta base tiene factor de protección solar 15. Su cobertura es de media a baja. Y es de acabado hidratante o luminoso. Así que está perfecta para una base de diario para personas con piel seca porque tiene factor de protección solar. Es súper importante usar para el día a día una base que tenga factor de protección solar. Pero en un evento de noche no recomiendo usar una base que tenga factor de protección solar. ¿Por qué? Porque generalmente en las noches nos toman fotos con flash. Entonces, ¿cuál es la función del bloqueador? Se supone que nosotros usamos bloqueador para que este sea como una capa protectora de los rayos del sol o cualquier rayo que dañe nuestra piel. Entonces funciona como un espejo, ¿no? Refleja, repele. Entonces, si nosotros nos vamos a poner una base en la noche que tenga factor de protección solar y cuando nos tomen la foto con flash, lo que va a hacer automáticamente es reflejar esa luz del flash y vamos a salir con la cara blanca. No sé si han visto algunas fotos de muchas chicas o personas que se han echado base y les toman las fotos de noche y salen con la cara así toda blanca. Pero tú la ves en vivo y en directo y su piel se ve súper bonita. Bueno, es porque se han echado una base que tiene factor de protección solar. Así que para los eventos de noche no recomiendo usar bases que tengan factor de protección solar. Una base normal que te dure por mucho tiempo. La siguiente base que les quiero mostrar es esta de acá, que es una base en formato mousse que es de Crayolan y esta es la Ultra Foundation. Es una base con bastante cobertura. Súper, súper hidratante también. Pero de verdad te cubre un montón y te dura un montón. Si tienes la piel grasa o mixta la podrías sellar con polvo para que te dure por mucho más tiempo. Pero si tienes la piel seca o si eres una persona que tiene la piel madura, entonces está genial. La siguiente base que les voy a mostrar es una de mis favoritas. Y es la infalible de L'Oreal, la Total Cover. Y esta base yo la empecé a usar un tiempo que me salió bastante acné en la parte de acá. Entonces yo lo que quería era taparlo. Entonces me compré esta base y de verdad lo tapaban. Nadie, nadie notó que tenía acné y solo usaba esta base. No usaba correctores de colores, ni nada por el estilo. Solo esta base te cubría súper bien con una sola capa. No me echaba más que una sola capa. El acabado no es mate, es como que un acabado natural. Pero como mi piel era mixta, entonces necesitaba sellarlo con polvo. Pero sí, ah, y te dura un montón. Acá dice que te dura 24 horas, pero yo jamás he estado 24 horas con maquillaje. Pero por lo menos desde que me iba a trabajar regresaba y hacía cosas. Y a la hora que me iba a acostar... Queda más o menos con cuántas horas. 16 horas usando esta base. Sí, sí me duró un montón. Y bueno, como les digo, el acabado es natural. Así que yo sellaba con polvos para que no se me vea grasosa la piel. Obviamente no es que ni bien te echaste va a quedar grasosa ni nada. Sino que yo sentía que mientras pasaban las horas, mi piel empezaba a botar oleosidad. Entonces absorbía con los papelitos. Y luego me sellaba con base. Perdón, me sellaba con polvo. Así que si quieres cubrir muchas cosas, te recomiendo usar esta base. Ahora, lo único malo es que no tiene factor de protección solar. Tenías que... Tendrías que aplicarte un bloqueador que sea matificante para que no bote tanta oleosidad. Así que esta base está súper, súper buena. Así que fue una de mis favoritas mientras tuve acné. Porque nadie se dio cuenta que tenía. De verdad, súper buena y recomendada. La siguiente base de mi colección es esta infalibre Pro Matte de L'Oreal. Y supuestamente dice que es Pro Matte, o sea, mate. Pero no, no te deja un acabado totalmente mate. Te deja semi-mate. Yo cuando me aplicaba, esta base no lo sellaba con polvo. Hasta después de 4 horas o 5 horas más o menos. Ya sentía como que iba a empezar a botar oleosidad. Entonces absorbía la grasita con el papel matificante de arroz. Y me echaba un poquito de polvo, pero solo en la zona T. Porque no es que todo me brillaba solo en la zona T. Ahora, esta base dice que también te dura 24 horas. No he estado tanto tiempo. Igual que la Total Cover he estado más o menos 16 horas con la base. Y sí, sí te dura bien. Igual, esta base no tiene factor de protección solar. Así que si la vas a usar para el día a día, yo creo que es necesario que uses bloqueador. Antes de aplicarte la base para que te pueda proteger. Pero si vas a ir a un evento de noche, no necesitas usar el bloqueador. Así que la usa sola como un primer y te va a durar un montón. Y lo bueno es que es semi-mate. La siguiente base de mi colección es mi base favorita. Y es esta de acá, que es de La Girl. Que es la Pro Matte. Y esta base es mi favorita desde hace 4 meses. De verdad, esta base es espectacular. Ahora, esta base es High Definition. Eso quiere decir que no tiene factor de protección solar. Es por eso que tus fotos van a salir súper bonitas. Tal cual te ves con el maquillaje. Pero como yo la uso para el día a día, lo que hago es usar un bloqueador antes de aplicarme esta base. Y el bloqueador que uso es ese de acá que es de Neutrogena. El Ultra Shear. Y ese bloqueador no es nada, nada, nada grasoso. De hecho, siento que hasta me matifica la piel. No hice eso acá en el empaque. Pero en mi piel tiene ese efecto como que siento que es un poco matificante. Así que cuando uso estos dos productos, no necesito para nada sellar con polvo. Es más, desde que estoy usando esta base, me he olvidado absolutamente de usar polvo. Ya no uso polvos compactos ni nada por el estilo. Porque esta base es súper matificante. O sea, si tienes la piel seca, esta base jamás la uses porque te va a craquelar la cara. Es súper matificante. Ahora, si tienes la piel mixta, podría ser opcional que uses un poquito de polvo compacto. Siempre y cuando quita mate quieras ver tu rostro. Pero por ejemplo, para mí es suficiente. No, no necesito usar polvo. Mi piel es mixta y siento que no necesito usar polvo. Ahora, si tienes la piel muy grasosa, quizás sí necesitarás usar polvo para que te dure por más tiempo. Pero de verdad, esta base es súper, súper mate. Yo no necesito usar polvo, como les digo. Otra cosa que me gusta de esta base es que tiene una duración súper larga como las de L'Oreal. Yo me aplico antes de ir a trabajar. Llego a mi casa súper tarde y sigo haciendo algunas cosas. Y ya para dormir cuando me voy a acostar, me desmaquillo y aún tengo la base cubriendo bastante bien mi rostro. La cobertura de esta base es de media a alta. Yo con una sola capa cubro súper bien todo. Y como les decía, esta base ha sido mi favorita durante cuatro meses. Y estoy segura que durante el verano lo seguirá haciendo porque de verdad este verano permite estar muy candente. La siguiente base de mi colección es esta de MAC y es la Face & Body. Es una base súper, súper ligerita y he leído que está hecha a base de agua. Esta base yo la uso cuando mi piel está perfecta. Lo que pasa es que obviamente, yo creo que a todas las mujeres nos pasa, que durante ciertos días en el cual nos va a venir nuestro periodo, siempre como que nos sale algún granito o no sé, o algo por ahí. Entonces, siempre queremos taparlo. Y esta base de verdad es tan, tan ligerita que no tapa nada. Entonces, esos días que mi piel está súper limpia, sin ningún granito, sin ninguna espinilla, uso esta base. Es súper ligerita. Más que todo es para emparejar el tono de la piel. No tiene una gran cobertura. Y el acabado de esta base es hidratante, así que yo sello un poquito la zona T, porque no quiero que me brille el rostro. Pero sí es una base, yo creo que de diario, para el día a día, porque es súper ligerita y no tiene factura de protección solar. Así que es un punto a considerar, porque se supone que te tienes que echar el bloqueador antes de la base. Si tienes la piel mixta o la piel grasa y no quieres que tu piel brille, no te recomiendo tanto. Si tienes muchas imperfecciones, tampoco, porque no tiene gran cobertura. Es una cobertura súper mínima. Es como que una base súper natural, como para usarla el día a día. Se te van a ver las imperfecciones y todo. Pero es súper fácil de aplicarla, súper ligerita. También me gusta mucho, pero como les digo, para esos días que mi piel está limpia, que no quiero cubrir casi nada. Más que todo, hidratarla. Ah, yo cuando me la aplico, siempre la sello con polvo de la zona T, porque me deja demasiado hidratante. No me gusta ese acabado, sí que se ve demasiado hidratante. Me da la impresión que mi rostro se ve como oleoso y no me gusta. La última base de mi colección es esta de Still Outer, que es la Double Wear. Y esta base de acá te cubre todo, 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 todo. Y te dura mil horas. El acabado es normal, o sea, si tienes la piel muy grasosa, podría sellarla. Y si tienes la piel seca, no. Ahora, algo que no me gusta de esta base es de que no tiene dispensador ni dosificador. Es simplemente así, la tapa rosca y el frasquito. Entonces tienes que vaciar un poquito a tu tablita o a tu mano. Y a veces si es que se te pasa mucho, pues perdiste el producto. Pues ni modo que lo devuelas porque ya está contaminado con el ambiente. Estas bases generalmente las uso para maquillar a otras personas. A veces maquillo a otras personas y obviamente las maquillo para algún evento en especial. Y sé que esta base les va a durar un montón y que les va a cubrir mucho. Ahora, esta base es regular. O sea, si echas muy poquito producto y le empiezas a difuminar o a esparcir, va a tener una cobertura media. Ahora, si quieres que te cubra mucho más, le echas un poquito más de producto, pero siempre gradualmente. Es una de mis favoritas, pero también es una de las más caras que tengo. Pero de verdad vale la pena lo que cuesta porque en serio te dura un montón y te cubre un montón. Y ni siquiera se ve pesada ni pastosa ni nada. Súper buena esta base. Y como un bonus track les voy a mostrar estos otros dos productos. Este de acá, que creo que siempre lo ven aquí en un instante. Es una base coreana que la compré hace un tiempo. Y esta base solo tenía dos tonos. El tono 1 y el tono 2. Entonces cuando yo pedí la base, me pedí en el tono 1. Y resulta que cuando llegó la base a mis manos, realmente era súper, súper blanco. Parecía un gasparín. Entonces me acordé que en la cultura coreana como que su prototipo de belleza es que tengas la piel súper blanca. Así perfecta y todo. Entonces es por eso que yo dije, ah, entonces el tono 1 es súper clarito. Me pedí luego el tono 2. Y cuando me llegó también era más blanca que el tono de mi piel. Así que generalmente lo uso ahí de decoración porque el empaque es súper bonito. A nadie le cae el color de la base. De hecho creo que usé la base cuando hice uno de los tutoriales. Creo que de la Catrina porque me quería ver bien pálida. Y usé esta base coreana. Ahí pueden ver qué tan blanca es. A esta base yo le doy otro uso porque obviamente no le voy a botar uno porque está súper bonito el empaque. Así que me sirve para decorar. Y otro pues porque me da pena haber pagado y no usarlo porque sea súper blanco. Entonces lo que yo hago es usarlo en los párpados de los ojos para emparejar el color. Y luego empezar a maquillar. O por ejemplo si quiero aplicar alguna sombra que tiene, que sea metálica o que tiene brillitos. Entonces lo aplico en el párpado donde voy a aplicar esta sombra. Y siento que pigmenta mejor. Así que esta base la uso como corrector. Y por último tengo este protector solar de la marca Aven. Y este producto me lo recetó mi dermatóloga durante el tiempo que estuve en tratamiento por el acné. Que les comenté que durante un tiempo a mí me salió un brote de acné. Y la doctora me dio un tratamiento. Y me dijo que mientras duraba ese tratamiento yo no podía maquillarme. Pero yo le dije a la doctora que no me gustaba que se note el acné. Que es por eso justamente que compré la base de L'Oreal, la Total Cover. Para cubrir todas mis manchitas. Y ella me dijo que había un producto que era un protector solar con color. Que me iba a ayudar a disimular. Pero que me tenía que aplicar tres veces al día. Entonces me recetó este protector solar. Que es en el tono beige. No era exactamente el tono de mi piel. Pero era uno que se asemejaba bastante. Y era el más clarito. Y me gustaba porque venía con su esponjita. Con un espejito. Y bueno el producto ya no hay. Y me lo terminé. Ahora el producto si es un poquito caro. Entonces me dolía estar aplicándome tres veces al día. Pero lo bueno es que yo me aplicaba en la mañana. Y me duraba. O sea hasta las seis de la tarde que trabajaba. El producto obviamente que se había disipado un poco. Pero aún seguía ahí. Entonces yo dije no voy a desperdiciar el producto. Para viajar en el carro. O sea no tiene sentido. Era de noche. Ahora si me dejaba un poquito oleosa la cara. Pero como no podía utilizar ningún otro producto de maquillaje. O sea no podía aplicarme polvos. Lo que hacía era absorber la grasita. Con los papelitos absorbentes de grasa para la piel. Bueno ahora ya lo terminé. Y como mi brote de acnesa no. Lo que hago es aplicarme este bloqueador de neutrógena. Antes de la base. Y de verdad ese bloqueador es lo máximo. Porque no te deja nada grasosa la piel. Y mi piel lo ha recibido súper bien. Bueno chicos espero que les haya gustado. Sobre todo que les haya servido mi experiencia con estas bases que les he mostrado. Y si les gustó el video no olviden de suscribirse a mi canal. Denme un like. Y síganme en mis redes sociales que tengo Facebook y tengo Instagram. Estoy con Mayra Azul Makeup. Y el link se los dejo aquí abajito. Les mando un besito.